No os contamos nada nuevo si os decimos que Nintendo es una de las compañías más importantes de la industria del videojuego, y por supuesto tiene grandes sagas, pero ¿cuáles son las mejores? En este especial familia de Vandala afrontamos el reto de escoger nuestras 15 favoritas y ordenarlas en un competido ranking, una tarea realmente difícil. Al fin y al cabo, muchos de ellos son juegos realmente icónicos en toda la historia. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de las sagas de Nintendo, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar, y si estáis listos, vamos allá. Sí, en el puesto número 15, Mother. Puede que no sea la saga más prolífica y conocida de Nintendo, de hecho sigue siendo un juego inédito fuera de Japón, pero era una que no podía faltar en nuestro top, ya que se trata de una maravillosa serie de JRPG totalmente única en su especie, que además ha tenido diversas apariciones con el paso de los años. Y es que hablamos de unas aventuras con una ambientación moderna repleta de momentos surrealistas, un humor desternillante que parodia y deconstruye las bases del género para crear algo nuevo a partir de ellas, y mecánicas adelantadas a su tiempo que se cargaban de un plumazo los aspectos más pesados y tediosos de este tipo de juegos. Esas historias escondiendo mensajes geniales. Con el 14, Esplatoon. Es la serie más joven de Nintendo, pero ha llegado pisando tan fuerte que no hemos podido evitar incluirla en la lista, y desde luego motivos no le faltan para estar aquí, empezando por su particular y original enfoque de los shooters competitivos en tercera persona, donde lo importante no es solo acabar con los rivales, sino pintarlo todo de color de nuestro equipo a base de disparos, algo que también tiene muchas implicaciones jugables al poder usar las tonas manchadas con nuestra tinta para escondernos en ella, movernos a toda velocidad y recargar nuestra munición, modos buenos historia para un jugador, actualizaciones gratuitas con nuevos contenidos, un buen número de armas distintas, mapas diseñados con mucho gusto y gran banda sonora. La saga F-Zero. Muchos soñamos con que regresen algún día, aunque lo cierto es que su última entrega para consolas de sobremesa, F-Zero GX, dejó el listón tan altísimo que no vemos cómo Nintendo podría recuperar semejante obra maestra, pues tocó el cielo en todo lo que hizo, gráficos, sonidos, jugabilidad y contenidos, un juego de 10 que brilla con luz propia y que quizás puede hacerse que, comparativamente, sus predecesores no parezcan para tanto. Aunque sería injusto no reconocerles el mérito que tuvieron en su momento entregas como la original que comenzaría en los 90. Incluso el F-Zero X para Nintendo 64, una obra que es adrenalina pura. Hasta en Game Boy Advance nos dejó muy buenos cartuchos corriendo a toda velocidad. Oh yeah, Wario Land. Por algún motivo que no nos explicamos, Nintendo decidió dejar de darle continuidad a las aventuras plataformeras de Wario para acabar relegando al personaje a protagonizar alocados títulos de microjuegos, lo que en nuestra opinión es una pena enorme. No en vano, Wario Land es una grandísima saga que difícilmente podríamos olvidar, ya que todas y cada una de sus entregas resultaron ser auténticos juegazos, con una personalidad muy marcada, buen diseño de niveles, ideas únicas, montones de secretos, muchísima rejugabilidad, grandes apartados audiovisuales y una mezcla de elementos que funcionaba genial. Y por todo ello y mucho más, se ha ganado un puesto de honor en nuestra lista. En el número 11 llega la saga Kirby, algo que es casi digno de estudio. La adorable bola rosa creada por Masahiro Sakurai lleva 30 años deleitándonos con montones de juegos que casi siempre se las han apañado para mantenerse como mínimo en el notable, ofreciéndonos unas aventuras de plataformas geniales que destacan por la habilidad del personaje para absorber y copiar los poderes de sus enemigos, una mecánica que abre muchas posibilidades jugables, tanto a la hora de buscar secretos y avanzar por los niveles, como la de hacer frente a los rivales más poderosos. Todo ello acompañado de una banda sonora de lujo, buenas direcciones de arte, niveles bien diseñados, y que invitan a la exploración y numerosos extras que continúan maravillando. En el número 10, Animal Crossing. Pues sí, siempre dando guerra, se ha convertido, casi sin que nos demos cuenta, en uno de los pilares principales de Nintendo. Una saga muy diferente a otras producciones de la compañía en la que nos proponen tener una segunda vida virtual, interactuando con nuestros vecinos, participando en eventos, coleccionando insectos, pescando y ahorrando vallas para poder pagar la hipoteca de nuestra casa. No hay retos ni objetivos prefijados, simplemente disfrutar y relajarnos jugando un rato cada día. Una propuesta que ha resonado genial con el público y que por su buen hacer, no podía faltar en este top. Ojo con este Xenoblade Chronicles. No será la saga más vendida de Nintendo, pero sí una que desborda calidad y que con tan solo tres entregas, incluyendo esa maravillosa rareza que fue su spin-off, Xenoblade Chronicles X, ya nos ha dejado algunos de los mejores JRPG que hemos jugado nunca. Unas odiseas gigantescas que nos dejaron con la boca abierta gracias a la escala de sus escenarios, sus apasionantes historias, sus elaborados y profundos sistemas de combate, sus contenidos, sus gráficos y sus increíbles bandas sonoras. Una serie sobresaliente que ya se ha convertido en todo un referente del género y que explota la capacidad de cada máquina de Nintendo hasta sus últimas consecuencias. Ojo con este Donkey Kong Country, Uno de los personajes más icónicos, veteranos y representativos de la historia de los videojuegos. Un gorila bien conocido por todos que Riot reinventó por completo en 1994, con un espectacular e impactante juego de plataformas que acabó por convertirse en una saga totalmente nueva con su propio mundo, personajes y enemigos. Por supuesto hablamos de Donkey Kong Country, serie que retomó retroestudios por todo lo alto tras su trilogía original. Unos sobresalientes plataformas 2D de primerísima calidad repletos de contenidos que además cuentan en su haber con dos de los mejores juegos de todo el género, Donkey Kong Country 2 y Tropical Freeze, dos obras maestras capaces de justificar por sí solas la posición que le hemos dado. Llegamos a uno de los grandes, Pokémon. Y ya sabemos que no pertenece por completo a Nintendo, pero la compañía tiene una porción lo suficientemente grande como para que la marca se relacione con ella, algo parecido con lo que ocurre en Kirby. Así que hemos decidido incluirla en nuestra lista. Lo que empezó como un divertidísimo JRPG de coleccionar y entrenar criaturas para la Game Boy original, ha acabado por convertirse en todo un fenómeno de masas, capaz de vender millones de unidades con cada nuevo lanzamiento, ya sean entregas principales o spin-offs, una máquina de hacer dinero que además nos ha dejado una gran cantidad de títulos realmente buenos con los que hemos pasado montones de horas de diversión pura y dura, ya sea en solitario o compartiendo la experiencia con nuestros amigos. Vamos con el número 6, porque llega Mario Kart. Resulta increíble comprobar como tras 8 entregas todavía no hay ni un solo juego de karts capaz de hacer frente a lo que ofrece Mario Kart, todo un referente que lleva dominando el género con mano de hierro desde su entrega original en Super Nintendo, gracias a su exquisita e inigualable jugabilidad y al fantástico diseño de sus circuitos, dejándonos con unos títulos de carreras que brillan con luz propia gracias a sus divertidísimos modos multijugador. Una saga que nunca ha faltado a su cita con cada consola de Nintendo y que lleva más de dos décadas haciéndonos disfrutar de unas tardes maravillosas compitiendo con nuestros amigos y forjando inolvidables recuerdos. Puesto número 5, Fire Emblem. Es, en muchos sentidos, la saga de rol y estrategia por turnos por excelencia, una serie con más de 30 años de historia que instauró los pilares del género y que nos ha dejado con una enorme cantidad de juegazos repletos de personajes carismáticos y grandes batallas en las que cada acción puede suponer la diferencia entre una gloriosa victoria o perder para siempre a uno de nuestros héroes. Si bien es cierto que le costó salir de Japón y terminar de convencer al gran público por su intimidante propuesta, actualmente disfruta de la aclamación unánime tanto de la crítica como de los jugadores, haciendo por fin justicia a una saga imprescindible para cualquier fan de los SRPG. Muchos lo estabais esperando con el número 4, Super Smash Bros. Aunque la idea original era poner a luchar a los principales personajes de Nintendo en unas divertidísimas y alocadas batallas para hasta 4 jugadores con mucho plataformeo donde el objetivo era lanzar fuera del escenario a los rivales, la serie ha ido evolucionando hasta convertirse en el crossover definitivo de la industria de los videojuegos, dándonos la oportunidad de ver a personajes como Sonic, Mario, Pac-Man, Mega Man, Snake o Cloud curtiéndose el lomo. Es más, tras su entrega inicial para Nintendo 64, no ha dejado de ofrecernos unos títulos gigantescos repletos de contenidos con una jugabilidad tan accesible como profunda, con montones de opciones para personalizar las partidas a nuestro gusto y donde se dan cita a los mayores iconos de los videojuegos de una forma inigualable. Este es el número 3, llega Metroid, una de las mayores instituciones de la industria del videojuego, una saga que rara vez ha bajado de la excelencia y que ha sabido conquistarnos tanto con sus entregas 2D como 3D, dejándonos auténticas obras maestras como Super Metroid o Metroid Prime, unas aventuras de acción y exploración que hacen de su ambientación y diseño de niveles sus principales armas, aunque tampoco se olvidan de ofrecernos un universo apasionante repleto de misterios por descubrir. Protagonista con mucha presencia, emocionantes combates contra intimidantes jefes, una jugabilidad pulidísima y una serie de habilidades cuyo uso difícilmente podría resultar más satisfactorio. 35 años y continúa inspirando, como él, en el puesto número 2, Super Mario. ¿Hay algo que podamos decir sobre él y sus juegos que no sepáis ya? El popular fontanero de Nintendo no ha parado de dejarnos con la boca completamente abierta con sus aventuras plataformeras, revolucionando la industria del videojuego no pocas veces, asentando bases y llevando el ocio electrónico a un nuevo nivel, algo que podemos aplicar tanto a sus juegos 2D como 3D. Una impecable trayectoria repleta de auténticas obras maestras que ha conseguido que el personaje haya trascendido las fronteras del medio para convertirse en todo un icono de nuestra sociedad y de la cultura pop. Es sinónimo de videojuego en su esencia más pura y podríamos haberlo situado en lo más alto de nuestro top, pero ese honor finalmente va para el número 1, The Legend of Zelda. Si hay una saga capaz de superar a Mario, esa es esta. Toda una leyenda que sigue emocionándonos entrega tras entrega con sus mazmorras, sus diseños de niveles, sus puzzles, sus secretos, sus combates y sus sorprendentes mecánicas, juegos que podríamos usar para definir la palabra aventura y que ha revolucionado en numerosas ocasiones el ocio electrónico, creando unas bases sobre las que siguen sosteniendo multitud de títulos actuales. Lejos de conformarse solo con ello, también apuntaron a lo más alto para alcanzar la excelencia en todos sus apartados, ofreciéndonos un cúmulo de obras maestras irrepetibles que no nos cansamos de rejugar por el simple placer de hacerlo. Una saga que deja una huella imborrable en todo aquel que decide darle una oportunidad y que nos recuerda con cada uno de sus títulos por qué amamos tantísimo este hobby y por qué los videojuegos son merecedores de ser llamados arte. Esto ha sido todo, familia de Vandal. Esperamos que os haya gustado este ranking. Dejadnos en los comentarios qué pensáis, cuáles son vuestros favoritos, cuál os falta, cuál quitaríais, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!